Muy buenas noches, soy Sergio Méndez, bienvenidos a Debate Político. Gracias por su sintonía. Durante esta hora y media de programa, estaremos analizando la situación económica de nuestro país, el principal reto en materia económica para el próximo gobierno. Además, analizaré las principales propuestas de los partidos políticos en contienda, desde la perspectiva de expertos en la materia. Conoceremos las formas de financiamiento de los candidatos que usarán para llevar a cabo sus propuestas, que ofrecen en relación a las pensiones y hacia dónde debería apuntar. El manejo de los fondos públicos y la transparencia, tanto en el actual gobierno como en el próximo. Esto y más en Debate Político. En estudio nos acompañan Salvador Arias, asesor económico del partido FM-LN. La licenciada Merlin Barrera, coordinadora del plan Avanza el Salvador de Unidad. Y el licenciado Rafael Emos, representante del plan País de Arena. Quédense con nosotros, conoce las propuestas, infórmate y elige. Buenas noches, les invito a entrar en interacción con Debate Político. Síganos en Twitter como ArrobaDebate33 y en Facebook nos encuentran como Debate Político 33. También pueden seguirme en ArrobaToledoJournalist en Twitter y en Facebook como Carlos J. Toledo. Vamos entonces, también déjenme decirles que puede grabar sus preguntas en video desde su computadora, celular o cámara, solo súbalas a la sala web y nos envía el link para descargar. Muchísimas gracias Carlito, muchísimas gracias a usted también por estar pendiente de debate político. Muy buenas noches para el licenciado Rafael Emos, licenciada Merlin Barrera y el doctor Salvador Arias. Rápidamente arrancamos con la primera pregunta, en términos económicos. ¿Cuál es el principal reto, Rafael, en materia económica para el próximo gobierno? Para el próximo gobierno que en el 2014 los salvadoreños elijan en las urnas. Por favor. De acuerdo. Gracias por invitarnos a este programa a Debate. Sobre su pregunta, Sergio, hay que transmitir un mensaje a la población. El reto principal en la parte económica es pasar a una situación de tasas de crecimiento más próspera, porque hemos tenido una situación de crecimiento lento y la otra es, además, de manera combinada, pasar a una situación fiscal más ordenada y sostenible. Ambos temas, hay que decirlo también de manera ponderada, el gobierno actual recibió una situación de lento crecimiento y desequilibrio fiscal. Pero uno lo que puede apreciar es después de casi cinco años de gobierno, o cuatro años y un poco más de meses, no ha habido una mejora sustantiva en ninguno de los dos temas. No obstante, se han aplicado reformas tributarias, dos reformas tributarias y ajustes. Pero uno lo que debería ver es, ok, si ha habido un esfuerzo en ingresos que esos ingresos tributarios le han permitido a este ingreso, a este gobierno, recibir más de mil millones de dólares de ingresos, de aumento, respecto a 2009. Pero con esa cantidad de aumento no ha podido resolver un desequilibrio que recibió de cerca de mil cien millones de dólares. Lo que eso significa es que ha subido impuestos para gastar más y no para corregir un desequilibrio. Y eso nos tiene en este momento en que la deuda ha crecido y el país ya no puede experimentar una situación similar de más impuestos para seguir gastando, o de más impuestos para seguirnos endeudando. No es ni lo apropiado ni lo que se espera de una gestión pública. Uno lo que espera es que se camine en una dirección de más prosperidad y de más orden en las cuentas macro, que es algo con lo que el país va a tener que lidiar o son sus principales desafíos. Si gusta me quedo acá, licenciado. Doctor Arias, la misma pregunta, ¿cuál es el principal reto en materia económica del próximo gobierno? Bueno, muy buenas noches. Gracias por invitarme a las compañías. Les agradezco mucho. Realmente, acabamos de terminar un análisis de las proyecciones que el Fondo Monetario y el Ministerio de Hacienda acaban de hacer de aquí al 2018, 2014-2018. Con todo su paquete de ajuste, el mismo fondo tiene conclusiones bastante preocupantes, ¿verdad? Que nosotros hemos venido diciendo, pero nos tomamos la tarea de analizar a fondo y ver, sistematizar la información del fondo para ver realmente para dónde va la economía según ellos en nuestro país, a pesar de la hipótesis de ellos, de que pudiera seguirse implementando y profundizando la receta del Fondo Monetario Internacional. Entonces, el fondo tiene unas proyecciones. Primero, habla de un crecimiento lento, habla máximo 1.9, ¿verdad? No le encuentra posibilidades de crecimiento a la economía más allá de eso. Habla de la necesidad de incrementar los ingresos fiscales. Sin duda alguna, tiene como parámetro fundamental seguir pagando la deuda, mantener el esquema de política de administración de la deuda que se ha tenido los últimos 23 años en el país. Y, a pesar de eso, en todo su análisis, no hay salida para el país. Es más, el fondo realmente anuncia una situación, podríamos llamarle nosotros, de derrumbe de la economía. ¿Por qué? A nivel del sistema público financiero y del Estado en su conjunto, a pesar de que ya ponen niveles de endeudamiento adicional, que voy a mencionarlo después, el fondo establece que en sus proyecciones hay un déficit de financiamiento de más de 10 mil millones de dólares para el Estado de aquí al año 2018. Pero eso no es lo más grave, porque normalmente todas las discusiones se concentran en el Ejecutivo y no se analiza el modelo en su conjunto. Entonces nosotros nos fuimos a profundidad, todo el análisis de las cuentas, de la balanza de pagos, y resulta que el fondo proyecta un déficit no financiado a nivel de la economía de 15 mil millones de dólares, que no sabe cómo financiarlo, un bolsón que ha dejado abajo en la balanza de pagos, y que supuestamente el sector privado se va a resolver ese problema. Hace una proyección el fondo de un servicio de la deuda que de 12 mil 379 millones de dólares, dentro de los cuales supuestamente habla que el servicio de la deuda privada va a ser de 10 mil 712 millones de dólares. ¿Por qué digo eso? Porque yo creo que debemos de dejar de hacer discusiones parciales sobre el problema económico del país. El modelo económico de este país está quebrado, el modelo económico, no sólo las finanzas públicas, sino la economía en su conjunto. Un déficit de balance de pagos como lo que estamos previendo, con un servicio de deuda sólo del sector privado de más de 10 mil millones de dólares, y además el fondo en su análisis ya de lo que es la cartera en la balanza de pagos en la cuenta de capitales, establece virtualmente que va a empezar a haber una corrida de lo que son inversiones de corto plazo. Y además establece que la inversión extranjera directa en El Salvador para el 14-18 va a ser inferior a la del último quinquenio que acaba de pasar. Eso dice el Fondo Monetario y el Fondo Monetario a pesar de ver ese perfil económico de un país realmente en crisis, ¿verdad? Claramente aumenta la deuda, no sólo la deuda pública, sino que la deuda país, pero no sabe cómo aumentarla, por eso deja bolsones sin financiar. Y las perspectivas son sin duda alguna y eso es lo que veríamos y es la preocupación cuando uno ve qué quieren hacer. Seguir en el mismo modelo cuando uno analiza el fondo definitivamente no tiene salida. Este país o se empieza a desmontar el modelo neoliberal y entramos en un proceso de transición para construir un nuevo modelo económico o este país la situación es realmente crítica ya y lo va a hacer cada año más. Magnífico. Estas aseveraciones de ambos nos sirven como un punto de partida para ingresar al esquema económico. La misma pregunta para usted, licenciada. Sí, muy buenas noches. Yo quisiera nada más robarles 30 segundos para mandarle un saludo a mi sobrino José Miguel Mercado que se graduó el día de ayer de bachiller y sacó de los cuatro jóvenes del Colegio Liceo Salvadoreño que sacó no, fue de las mejores notas de la PAES a nivel nacional así es que le mando un saludo y una felicitación. Bueno, nosotros también como Canal 30 le mandamos la felicitación. Bueno, y a todos los jóvenes que se graduaron. Ya entrando en materia en relación a su pregunta yo creo coincido muchísimo con Salvador y Rafael en que el principal reto que la economía del país tiene en materia económica es aumentar la tasa de crecimiento de manera sostenible. Yo quisiera decir quizás para los televidentes es que la política económica de un país tiene dos instrumentos la política monetaria que básicamente hacer uso de la tasa de cambio cuando se tiene una moneda nacional y la política fiscal. Como no tenemos política monetaria básicamente toda la política económica del país se basa en el tema fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? El tema fiscal no debe ser un objetivo en sí mismo. El objetivo y el gran reto y desafío que tiene el país en materia económica es hacer que la economía crezca. Si la economía crece eso va a generar los ingresos para que no se den los problemas que ya mencionaba Salvador en relación al endeudamiento y demás sino básicamente apostarle. Creo que es importante crecimiento es el principal reto generación de empleo para todos los salvadoreños y al mismo tiempo que estos empleos sean dignos porque una economía puede crecer puede generarse un ingreso nacional importante pero esto no necesariamente puede traducirse al nivel del mejoramiento de vida de los salvadoreños desde el punto de vista de unidad que es a quien yo represento nuestro principal reto es ese y vamos a trabajar con medidas concretas como crear condiciones para aumentar la inversión generar confianza para que el crecimiento pueda ser sostenible y yo aquí quiero mencionar que en tiempos del presidente Saca la economía se encontró en tasas muy similares a las que actualmente tenemos de 1.6 pero a partir de una intervención concreta que básicamente se basó en políticas sectoriales se comenzó a ver un crecimiento sostenido que llegó en el último año antes de la crisis que básicamente nos generó problemas a nivel de todas las economías las tasas de crecimiento llegaron a 4.7% creo que lo importante en términos de desafío es encontrar cuál es el principal problema que tenemos que solucionar y por supuesto determinar cómo vamos a lograr ese crecimiento